Y sé que no llamaste más, pero no me preocupa Y tu escudo frágil no te salva de la culpa ¿Y quién te insulta? No quiero tu explicación Hasta escribí una canción que no vas a escuchar nunca Siempre fui tan tuya y hoy soy tan poco mía Guardé mis lágrimas en esta fucking alcancía Y todo me vacía y sus brazos no me cumplen Recuerdos interrumpen arruinando cada día Ya te perdoné, no te quiero pensar más Busco mi calle, voy escuchando The Clash No ves que estoy de pie, que me siento cien por cien Baby, ¿qué es lo que? Ahora te doy una masterclass Ya te perdoné, no te quiero pensar más Busco mi calle, voy escuchando The Clash No ves que estoy de pie, que me siento cien por cien Baby, ¿qué es lo que? Ahora te doy una masterclass Well, I still have your underwear I still have your virginity God, would you shut up? What, are you ashamed that we did it? Yeah Baby, ya no sé quien soy Si me preguntan por vos No voy Tengo mi propio color No voy Tried to break me back Pero esta bitch está mejor Baby, ya no sé quien soy No voy Si me preguntan por vos No voy Tengo mi propio color No voy No voy Yo haré break me back Pero esta bitch está mejor No Nena, estoy soñando desaparecer Devolverlo todo, volver a nacer Reparar estas ruinas que dejamos Mirar con otros ojos lo que amamos Sé que eso es verdad cuando me miras Sé lo que decís pero hay algo más Al menos eso creo en mi realidad Al menos eso creo en mi realidad Estoy perdiendo el foco, es un espejo roto Ando dividido, quiebro lo que toco Ya perdí la idea de lo que es normal Pero mejor un poco cuando vos estás Cuando vos estás Pero mejor un poco cuando vos estás Baby, ya no sé quién soy Si me preguntan por vos Tengo mi propio calor Try to break me back pero esta bitch está mejor Baby, ya no sé quién soy Si me preguntan por vos Tengo mi propio calor Oh, no more Try to break me back pero esta bitch está mejor Ya te perdoné, no te quiero pensar más Busco mi calle, voy escuchando The Clash No ves que estoy de pie, que me siento cien por cien Baby, que lo que, ahora te doy una masterclass Ya te perdoné, no te quiero pensar más Busco mi calle, voy escuchando The Clash No ves que estoy de pie, que me siento cien por cien Baby, que lo que, ahora te doy una masterclass Old Mommy And Broke Carrie You're welcome to The Clash You're welcome to The Clash You're welcome to The Clash